bueno en menos de un minuto les voy a enseñar cómo añadir nuevas hojas de trabajo en su excel esto que están viendo una parte de abajo aquí tengo tres hojas de trabajo como agregar una nueva en blanco muy fácil utilizando únicamente el teclado pero antes los invito a que se suscriban al canal y que miro mi primer comentario o en la descripción que tengo unos cursos de excel muy buenos para que sean todos unos profesionales que van a ser muy fácil y muy sencillo simplemente le dan a dar shift o la tecla mayúsculas y f11 así que shift f11 y pueden ver cómo se crea una hoja nueva en este caso se llamó hoja 5 si me ubico al final de esta hoja 3 si le doy nuevamente van a ver que se crea la hoja 6 muy fácil y muy sencillo recuerden suscribirse al canal like like y muchas gracias